Con sabor y sentimiento Llega Cumbia Sónica Por esta selva Para fondo Lo quiero tomar para olvidar Pero eso no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Amigo yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Gracias! ¡Gracias! Sin llorar Richard Andrade El padrino Y tú también Thelma Marchand ¡Ahora sí! No quiero tomar para olvidar Pero eso no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Amigo yo les pido por favor Amigo yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Cumbia solita! Balmira récord ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina